Te enseñaré los tesoros escondidos y los secretos, estrategias muy guardadas en Yeshua para obtener, poseer y disfrutar de esos tesoros. ¡Qué hermoso! ¡Qué bella palabra para ti hoy! ¡Jaleluya! El Eterno te enseña los tesoros escondidos y los secretos, estrategias muy guardadas para obtener esos tesoros. Bendecida, bendecida, ¡Jaleluya! Bendecida, bendecida, revestida de gracia, bendecida en todo, prosperada en todo. ¡Amén! ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Recuerda esta palabra tan bella. Te enseñaré los tesoros escondidos y los secretos, estrategias muy guardadas para obtener, conseguir, poseer y disfrutar de esos tesoros. Recursos ilimitados para tu vida. Bendecida, grandemente bendecida. Voy a continuar orando por ti. Voy a continuar proclamando la palabra sobre tu vida. Voy a continuar proclamando que tú caminas bajo cielos abiertos. ¡Jaleluya! 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 ¡Gracias, Padre Eterno! ¡Gracias!